La plaza del ayuntamiento hoy con preces de Pedro Domínguez, el de Funes, con esa vaca colorada, y ese capón, una cornamenta, madre mía, cómo se presenta el muchacho y el de Funes, con esa vaca, madre mía, cómo se presenta el muchacho de Pedro Domínguez, y el de Funes, con esa vaca, madre mía, cómo se presenta el muchacho de Pedro Domínguez, y el de Funes, con esa vaca, madre mía, cómo se presenta el muchacho de Pedro Domínguez, y el de Funes, con esa vaca, madre mía, cómo se presenta el muchacho de Pedro Domínguez, y ahora pues tenemos el primer recorte de estas fiestas, y si no, y si no. ¡Gracias! 8 9 9 10 11 12 25 28 Ves que la vaca arranca pero cuando ve que tiene las de perder se para. La vaca ya con experiencia. Esta de Pedro Domínguez está colorada. Y veis cuando ya ves que no va a coger la número 14 se para un poquito. Y obliga a los recortadores a acercarse que es lo que a mí me gusta. Se hace dueña de este cruce. Y ahora con buena intención se la llevan hacia la parte alta del encierro donde está ubicada la residencia. Deja que saludar, como no, a todos y a todas los residentes de esta residencia. Y ahora pues con esta carrerilla a ver si le sacan un poquito más. ¡Vamos! 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 De momento los aparatos parece que van funcionando, prefiero no hablar a ver si voy a agafar. Bueno, va bien la vaca ya. ¡Gracias! Ahora escucho el mensaje de nuestro amigo Michel para saludarnos a todos. A ver si te vemos por aquí. Claro que sí. Si no nos veremos en Santa Cara, queda poquito también. No queda nada. ¡Vamos! 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 ¿Cómo busca el Capón? ¿Cómo busca? Al personal. Mira, mira, mira. ¿No te la juegas ahí? Bueno, ahora viene la vaca Cárdenas, viene Solica. Ya os he dicho que el Capón estaba guerrero Se habrá quedado por abajo pegando ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya tenemos aquí el tercer note ¡Qué bueno! 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 ¡Que bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tienes como mirar, jodido. Mírate que yo no me muevo, ¿eh? Mucho alerpía, a ver qué hace, a ver. A ver qué hace. Si les saco yo el pie, os aseguro que no os salta, ¿eh? No, 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 no. ¡Ele! 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 No, es mejor para... No, para... Escucha, subir. Cuando te les a hablar, subir. Me mandas un WhatsApp, Marta, que estoy ya. Yo sube, y yo te contesto. Ya está. Para todo lo que quieras, toda la gente que te dé la gana. Vamos a... Vamos a hacer... Comisión indirecto con la galería de las penas. ¡Ja, ja, ja! No os digo nada, pero dice Francho que hoy tenemos entrevista con Míker Ollanzábal. Que ha venido a fiestas. ¿Quién le ha traído, la peña de Salopo o qué? A gastos pagados. Tiene que levantarte para mirar a la vaca. Lo miras ahí, me la tengo enfocada. ¡Qué bien! ¡Ay, Omar! ¡Qué haríamos sin ti hoy! un aplauso para este Capón de Pedro Domínguez y ahí tenemos Vázquez Capón, si no me equivoco este cuarto lote, si no he contado mal cuarto, cuarto lote no me pillaste, no no me pillaste mirando el móvil me quedan con la vaca patada que le da al trípode, un poco me lo saco por delante dos o tres hace poco en Caparroso tuvimos una grabación de un concierto de Jota estuvieron los chicos, los amigos de la ETV grabando para después echarlo en su canal y os aseguro que venían a ver cuántas cámaras, cuántas personas, entre montadores, cámaras, realizadores, los de la unidad móvil por una pues una grabación y voy a decir que he exagerado tanta gente, pues sí, es que al final cada uno se tiene que dedicar lo suyo, vigilarlo y así no fallan las cosas cuando todo va bien, pues una persona lo puede hacer si ese día las conexiones, ese día el internet, ese día el calor, ese día, pues no salen y se cortan pues no se puede hacer más, cosas como son tampoco está más que solucionarlo, me dice Lorena y después lo solucionas, ya, ya, pero venga Omar bueno, pues otro buen capó este de Pedro también a ver qué me ha escrito don Javier, a ver que me ha pitado el móvil a Zagra, Carcacillo, Santa Cara y Caparroso y San Adrián anda, anda, anda creo que si somos las poblaciones, no sé si llega a 18 mil o no pero yo sé que es mucho lo que nos veis desde otros lugares nos cuesta trabajo suscribiros bueno, pues no sé si hay otro lote más porque no sé si queda una vaca más o no pero hoy que es el primer día me permitís que os perdáis un animal bravo eh porque los jóvenes, eh no sé si está sí ¡no no! me sin todo yo sí y ¡Gracias!